¿Y tú? ¿Ya pensaste en dónde estudiar la preparatoria? Elige COVAIS 31, porque aprenderás y te divertirás al mismo tiempo. ¿No me crees? Ven, te mostraré lo que hacemos aquí. Plataformas. Dentro de esta plataforma, podremos encontrar nosotros lo que viene siendo la preparatoria. En COVAIS 31, contamos con plataformas digitales educativas y hacen nuestras clases más dinámicas y entretenidas. Gracias al programa Voy Contigo, de COVAIS 31, estamos pendientes de lo que nuestra hija aprende en la escuela. En COVAIS 31, fomentamos el espíritu deportivo y el trabajo en equipo. Me gusta COVAIS 31, porque gracias a programas como reportero de plantel y animador cultural, mi formación como persona se ve beneficiada. COVAIS 31 se preocupa por nuestros estudios y nos apoya con becas escolares. En COVAIS 31, aprendemos valores cívicos. Gracias a las capacitaciones para el trabajo que nos implanten en COVAIS 31, nos especializamos en diferentes áreas que nos ayudarán en nuestro futuro profesional. Asistente directivo. Así como en esta parte, formación de emprendedores y empresarios. Informática. En COVAIS 31, promueve nuestro talento artístico. En COVAIS 31, tenemos una tarjeta inteligente que nos apoya con los logros económicos, como por ejemplo, en el transporte urbano. Nuestros maestros se esfuerzan en capacitarse constantemente para abundarnos conocimientos y que nosotros entendamos de una forma más sencilla y dinámica. ¿Y ahora, ya me crees? ¡Estudia en COVAIS 31 y vive la diferencia! ¡Vive la diferencia!